que ante la necesidad de un cuerpo local, dieron forma al Centro Educativo de Protección Civil y Forestal. Y allí es que nace esta chispa que aún sigue ardiendo en el corazón de cada uno de los integrantes de esta enorme institución. Por ello, por los que continuaron, por los que ya no están, y por los que hoy con orgullo mantienen este legado de vocación y servicio, iniciamos el acto protocolar en conmemoración al 60 aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Cumbre. Está el Presidente y Vicepresidente de la Federación de los Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba. También de la Policía de la Cumbre está el Oficial Ayudante Juan Molina. Agradecemos también a los miembros y autoridades de todos los cuarteles de bomberos que nos acompañan. Bien, muchísimas gracias. El Jefe de Sección, Sargento y Ayudante, Francisco Heredia, realizó la presentación. La formación ya hará entrega en la misma con la cantidad de efectivos formados. Así, de esta manera, la Jefe del Cuerpo Activo saludará a los integrantes de la formación. El Presidente saludará a los integrantes también de la formación. Formación 15 y 17. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Así, lo estamos esperando entonces al Reverendo Jorge Rodríguez, si está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrame tu bendición y tu gracia sobre estos hermanos bomberos, que los bendiga, los protejas, que puedan sentir siempre tu presencia. En este jubileo de los 60 años, bendice y protege los permanentemente y a todos los que han formado parte de este cuartel. Te pedimos que bendiga aquí todos los presentes. Concédele tu bendición y la protección de Dios y de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Por el trabajo realizado a la Comisión, el trabajo que también realiza junto al Cuerpo Activo de Bomberos. El trabajo mancomunado que podemos hacer creo que es importante para nuestra comunidad. Así que simplemente hacerles llegar esta salutación, felicitarlos por este nuevo aniversario, estos 60 años de dedicación y trabajo por nuestra comunidad. Mucha emoción y quiero agradecerles a todos que han seguido esta tarea después de tantos años y con mucho éxito. Gracias por su dedicación y su trabajo. Muchas gracias, Susana. Fuerte la plaza para ella. Muchísimas gracias, Susana. Un legado familiar, Jorge. Es cierto, eso. El esfuerzo invalorable que demuestran en distintos hechos que suceden y que están al servicio de la comunidad y del pueblo, demostrando su grandeza y su corazón. Manifiesto a cada instante la dedicación, el esfuerzo para proteger a toda la familia en general, llegando al punto de poner en riesgo sus vidas. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el Intendente Municipal de la Cumbre decreta, artículo número 1, declárese de interés municipal el sexo agésimo aniversario de la Fundación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Localidad de la Cumbre, artículo número 2, bríndese a través del Departamento Ejecutivo todo lo atinente al mejor desarrollo de la celebración. Artículo número 3, comuníquese, públíquese, desecopia a los organizadores al registro municipal y archívese. Dado en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Cumbre, a los 14 días del mes de diciembre del año 2023. Fuerte el aplauso por el decreto generado por la Municipalidad de la Cumbre. Muy bien, muy bien. Muchas gracias entonces a la gente de la Municipalidad. Rotary Club de la Cumbre ha crecido y ahora es un hermoso árbol con flores y nidos, pero no creció solo. Todo el pueblo de la Cumbre, al cual estoy muy agradecido, puso su granito de arena para que suceda. Durante 8 años, 1980-1988, tuve el alto honor de ser el jefe del cuerpo activo. En ese lapso tuvimos grandes incendios que pudimos apagar con medios precarios, aunque con un gran valor junto a los conocimientos que nos inculcara Don Cifrío Cerce. Hoy, a mis 84 años y casi postrado por enfermedad, se me caen las lágrimas al recordar a mis muchachos como cariñosamente los llamaba. Los dedos de una mano me sobran para contar a quienes quedamos. Muchos ya han partido en la autobomba del tiempo. Para terminar, vayan mis humildes felicitaciones para todos los que integran esta gran familia que es la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Cumbre. Sigan adelante, sobre medidas de seguridad, ciertamente aún conversarán San Pedro y Don Cifrío viéndonos desde el cielo. Román Campos, ex jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, nos ha mandado esta carta. Así que un aplauso para él también. Fuerte ese aplauso para Román Campos, que ha gentilmente enviado las salutaciones. Envió las salutaciones. Bueno, hacemos la aclaración. El presidente está recibiendo el distintivo porque acaba de terminar este primer programa de directivos de la Federación. La verdad que estoy muy orgulloso, muy contento. El corazón es como que palpita un poquito más fuerte. Pero quiero hacer una breve reseña de la historia. Algunas palabras que las volquen en un papel para compartirlas con ustedes. Y aprovechando que están los hijos de acá, de nuestro querido fundador. Hace 60 años, un 15 de diciembre, un grupo de personas, invitados por el Rotary Club, vieron la posibilidad de formar un cuerpo de Bomberos Voluntarios. Luego de un intercambio de ideas, seguramente con discusiones, se resolvió por unanimidad formar la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Cumbre. Aparece el gran nombre en ese momento de Don Cifrido, Don Cifrido Cherser, fundador y presidente de lo que hoy es nuestra casa, nuestro cuartel. Seguramente fueron años de muchos esfuerzos, de grandes desafíos. Quiero marcar algunos detalles de ese momento, del nacimiento de nuestra institución, para ubicarnos en perspectivas. Ya que a veces perdemos la dimensión del lugar desde donde partimos. Y desde ese lugar, quiero resaltar el esfuerzo de todas las personas que han pasado por nuestra casa. No voy a esprayarme en los recursos actuales que tiene el cuartel, porque creo que están a la vista. Simplemente tengo la obligación de manifestar que gracias al compromiso de todas las personas que pasaron por comisiones directivas, sus comisiones y cuerpos activos, la comunidad puede ver el fruto del progreso de estos 60 años. Hoy nuestros bomberos tienen equipamiento idóneo y medios adecuados para afrontar cualquier tipo de emergencia y para estar siempre ayudando a nuestros vecinos. Trabajar en una institución no es una virtud. Es una elección de vida, consciente y voluntaria, que conduce a construir lazos de confianza. Para eso es importante tener en cuenta que por nuestra condición humana somos vulnerables. Tenemos temores y siempre cometemos errores. Necesitamos la ayuda y el compromiso de todos, de las autoridades locales, de las instituciones y de los vecinos para que nuestra institución siga por este camino. El camino del crecimiento y de la modernización. De nuestro querido cuerpo activo solo tengo palabras de agradecimiento. Ustedes, los que ya no están, han dejado y dejan su huelga para fortalecer nuestra esencia. Han ayudado siempre para concretar los objetivos propuestos. Un reconocimiento especial a todos ustedes que al sentir la sirena ágil, rápida y automáticamente salen a cumplir su labor resignando el descanso, el trabajo, un cumpleaños, un juego con sus hijos, un familiar enfermo, un amigo, un evento familiar o social, un almuerzo o cualquiera de tantas otras cosas que están haciendo en ese momento. Con su altruismo, dedicación y responsabilidad facilitan la tarea de colaboración porque ustedes se ganan el respeto y el agradecimiento de la comunidad. Muchas gracias a ustedes y a sus familiares que siempre los apoyan. Agradezco profundamente a todos los que han pasado y en la actualidad trabajan en las comisiones directivas. No solamente de nuestro cuartel, de todos los cuarteles, pero quiero hacer una mención especial a quienes me acompañan, a todos mis compañeros de comisión directiva, Sandra, Pablo, Katy, Carolina, Chapa, Lili, Diego, no me quiero olvidar de nadie, que verdaderamente hemos armado un equipo de trabajo y siempre vamos para adelante buscando un objetivo. Los amigos de esta gran familia son nuestros vecinos, que apoyan nuestros proyectos con donaciones, comprando rifas, participando en los eventos, alegrando a ser de nuestros logros, acompañando en las vicisitudes. En este aspecto estamos totalmente agradecidos por la confianza que depositan en nuestra institución. La asistencia de los gobiernos de Tuno es un capítulo fundamental de toda esta historia, ya que necesitamos de ustedes para poder gestar y concretar nuestros proyectos, para poder mejorar cada día. Gracias por estar en momentos difíciles y les pedimos redoblar los esfuerzos para que nos sigan acompañando. Por último, y no por eso menos importante, todo lo contrario, quiero invocar la protección de Dios para el cumplimiento de una tarea tan noble como es defender la vida de un desconocido. Muchas gracias por escucharme y por estar presente. El aplauso entonces para el presidente de la Comisión de los Bomberos Voluntarios de la Comisión. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y decirles que en nombre de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, es un honor participar de este acto conmemorativo de una histórica jornada en que hombres y mujeres se atrevieron a hacer realidad un sueño, que fue el de formar una sociedad de bomberos voluntarios para toda la comunidad. Indudablemente que 60 años es un tiempo más que importante donde se demuestra la perseverancia, la constancia, la persistencia, más allá de las dificultades propias de los avatares de la condición humana. Pero precisamente esa persistencia ha permitido construir una hermosa realidad institucional y humana que es esta entidad de bomberos voluntarios de la cumbre. Un aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre el presente, sobre la historia, sobre el futuro. Y creo que en las palabras de este querido amigo Mariano Martini, Carmini, se ha cumplido acabadamente con esa proposición propia de un acto celebratorio de una fundación. Y en ese desafío tenemos congresiones importantes como la de ser nuestra federación la primera entidad en la República Argentina que ha otorgado certificados de bombero profesional nivel 1 de titulación nacional, de reconocimiento en toda la provincia y con el aval del Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia de Córdoba. Quiero reconocer y poner de manifiesto el trabajo que hacen nuestros directivos en esa diaria tarea de gestionar con eficiencia, con compromiso, silenciosamente, a estas entidades de bomberos voluntarios. En tu persona, Mariano, felicitaciones a todo este gran equipo que te acompaña. Y por supuesto, no puedo cerrar sin el expreso reconocimiento a todos nuestros hombres y mujeres, a nuestros bomberos voluntarios, que con su compromiso, vocación, con su profesionalismo demostrado permanentemente, nos inducen a todos a continuar en la senda que conduce a la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, felicitaciones, con abnegación, con valor, que es lo que lo caracteriza a todos ustedes. Felicitaciones, felicitaciones al Intendente por su acompañamiento, la tranquilidad de contar con un cuerpo de bomberos altamente capacitado y adecuadamente equipado. Y se realiza, por supuesto, la presentación fuerte, el aplauso. Ahí está, realmente, qué bueno. Con este momento ceremonial y protocolar, donde se va a realizar el corte de cinta correspondiente. Ahí recibe las llaves en mano. Renovamos ese aplauso. Una felicidad enorme saber que los resultados de la gestión forman parte de esta presentación. Efectivamente.